Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Tonsis Clive de División Beta Estamos aquí en la última grabación que creo que haré de la beta Y continuamos con nuestro colega que está ahí, parece que está cagándose un pedo, como veis, con su gorro genial Continuamos nuestra partida Y por primera vez vamos a ver dónde carga la partida después de haber salido del juego Porque en el último vídeo lo que hice fue parar, lo dejé y me salí del juego Hostia, pues carga lento, eh No estoy bajándome porno ni nada por el estilo En fin, ¿qué os parece? ¿qué os va apareciendo el juego? Yo sé que a muchos de los que... bueno, a muchos, como si tuviese yo aquí millones de seguidores, ¿sabes? A algunos de los que conozco yo y que seguís el canal, sé que os hace ilu este juego Evidentemente lo estoy grabando, hoy es ya domingo, ¿vale? Que es el último día que está disponible la beta abierta Lo que no sé es cuándo va a estar publicado Supongo que lo publicaré a lo largo de esta semana Depende de cuánto tarde en cargar todos los vídeos a YouTube Y ya iremos viendo poco a poco a ver cómo sale la cosa Y como os dije, la verdad es que me llama la atención, me ha parecido bastante atractivo el juego Lo que pasa es que no creo que lo pille de salida Como suelo hacer con estos juegos de Ubisoft y tal Me espero un par de meses a que baje de precio y a lo mejor si lo veo por 20 y algo Pues entonces lo pillaré Igual que hice con el Assassin's Creed Syndicate Que por cierto, ahora en cuanto termine este vídeo me pondré otra vez con el Assassin's Creed Syndicate Cuando lo vi por 21 pavos dije, ¡Este es para mí! Como agradecimiento por participar en la comunidad Habla con Paul Rhodes en la base Vale, aparecemos en un sitio completamente distinto a donde lo habíamos dejado Porque como veis estamos aquí delante de la base y lo dejamos a tomar por cleta O sea, lo dejamos... lo dejamos... lo dejamos... por aquí Me parece que estábamos Sí, porque era justo después de salir de lo de... de lo de la energía Así que sí, por ahí sería Bueno, vamos a hablar con Paul Rhodes A ver qué nos dice el hombre Y como veis aquí tenemos la progresión Tenemos el 10% del ala médica Y ahora desbloqueamos un 10% más del área tecnológica Bueno, más no, el primer 10% del área tecnológica Y mira, ahí también lo tenemos El rollo este de la realidad aumentada que utiliza el juego me parece súper atractivo ¿Verdad? ¿Verdad? Mira, no hago sentimiento Pero tú me llevaste de un coche Así que gracias I know you want more from me than just warm fuzzies Sabi my sorry ass Like getting this shit hole up the bar On government standard I see Nice to see they're still keeping the bar low enough That even roaches can walk right over it You want quality? You go private That's what I learned in Basra The most important thing I can catch you I hear a bunch of you people went missing when the shit hit the fan. I had some theories about that myself. My point is, when you're out there hooking up the city, poke around a bit and see what you can find out. Maybe the virus got him. Maybe the brutes got him. Maybe the city opened up its rotten core and swallowed him whole. I'd believe that. It's happened before. Fucking city got my wife. Miracle I'm still here, really. You know, they say a pessimist is a disillusion romantic. Well, whoever said that's a fucking asshole. Come on, see what you can find out. I'll let you know what shit to hook up. Careful, this fucking city doesn't eat you too. La verdad es que mola que vayan dándole cierto background también a los personajes. Ojo a lo que me gusta a mí, la palabra background. Later. Vale, vamos a ver que desbloqueamos. Vale, esto ya lo habíamos visto. Vale, tenemos 900 suministros, así que podemos pillar. Nueva habilidad tenemos y nuevas cositas en él. Vale. ¡Oh! Mira todo lo que hemos modificado. Vale, vale, vale. Guapis, guapis. ¡Guapis! Vale, no hay más misiones... Bueno, voy a leeroslo directamente. Gracias por jugar a la beta de Tom Clancy's The Division. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Todavía hay mucho por hacer. No hay más misiones principales disponibles en la beta, pero Nueva York está lleno de actividades y secretos por descubrir. Especialmente en la zona oscura. Encontrarás los desafíos más grandes, el mejor equipo y muchos otros jugadores dentro de la zona oscura. Solo ve hacia el este, nos vemos adentro. Vale, pues lo que voy a hacer... ...es irme a la zona oscura. La verdad es que el rollo que tiene me gusta, me gusta bastante. Esta es la sala de control que hemos activado, ¿no? ¿Y qué era lo otro? ¡Ah, los generadores! Sigue. Vale, ¿y aquí qué es lo que tenemos? No, inventario, no, habilidades. Quería ver... Es que han seguido mods para una de tus habilidades. Sirven para expandir y mejorar las funciones de tus habilidades. Aceptar. Venga, vamos a ver. A ver, tenemos esto que era... Primeros auxilios para curar a la gente. ¿Y esta qué es? Torreta. Despliega una torreta fija que dispara a los enemigos cercanos hasta que la destruyen o se agote su batería. Eso me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. ¿Y qué tenemos por aquí? Tenemos mods para la bomba adhesiva. Esta sería... Aumenta el daño y el alcance. La explosión de la bomba no es letal, pero ciega interrumpen a los enemigos a su alcance. Y la bomba explota automáticamente cuando un enemigo entra en su alcance. Vale, pues voy a ponerme esta en la Q. Equipar en la Q. Perfecto. Los talentos, como veis, no los tenemos abiertos. Y en ventajas, veis, tenemos uno que es que no los puedo ver. Pero tenemos dos ventajas de estas de tecnología. ¿Lo veis? Uno que supongo que será un hueco más de... O sea, más... Es que no me... Claro, no lo podemos ver. Pero tenemos ahí un par de ventajas. Yo creo que es capacidad en el inventario. Y la otra no lo sé, la verdad. Vale, y esta es la sala de control que hemos desbloqueado. Perfecto. Aunque sigue pareciendo todo una puta pocilga. Vale. Y la... El ala esta de seguridad no está activada. Bueno, vamos a vender purriela. Y nos vamos a la zona oscura esta. Yo creo. Para probarla antes de dejar el juego. No. La beta. Vale, escopeta de dos cañones. Vendemos. Esta se supone que es mejor. Que hueco. ¿Dónde está? Esto es lo del mapa. A ver... Informe de situación. Dime. Isha. Un informe de situación. El mapa no lo podemos ver ahora. Supongo que es porque ya hemos terminado. Hombre, igual hubiese molado más que le hubiesen metido un rollo que fuese más difícil conseguir la munición. Pero claro. Estamos hablando de que lo que mola es... Lo que es divertido... No es estar ahí penando, ¿no? Aunque a veces sí. A veces sí. Vale, vamos a ver. ¿Dónde está la zona oscura? Será esta, ¿no? Yo creo que sí. Que lo rojo esto es la zona oscura. ¿O qué? Inexplorado. Vale, esto es lo que está fuera del límite. Para allá arriba. Bryan Park. ¿Veis este? Yo creo que es Central Park. Vale, pues vamos al norte. ¿Dónde tenemos el mapa? Ahí va. Pues para el norte que vamos. No, espérate. No es el norte. Seré gilipollas. Es para el este. Para el este. Pero vamos para allá. Bueno, el tema del agua. Pues es un charco, ¿no? Sí. Mira, no salpica tampoco. Señores desarrolladores. Tenéis que mejorar lo del tema de los charcos. El pasar sobre los charcos. Hey, you're on the wrong street. Ready to knock some heads. Got something for you. What you doing here? I got something for you. I got something for you. Vale, nos queda uno. ¿Cómo mola el sonido de cuando le pegas en la almendra, eh? Vale, ya nos hemos curado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La verdad es que la ambientación está que te cagas. Hola, ciudadanos. Estoy aquí para protegeros. Pero si os tengo que pegar un tiro en la almendra, pues os lo pego. ¿Veis? Es que mola el rollo este de poder... De poder buscar entre las cosillas por ahí de la ciudad. Oye, ¿quién lo ha dejado aquí? No lo ha cogido. ¿El que es? No, es que no veo que es. El tema este de los iconos lo tienen que poner mejor, eh. Joder, es que fijaros. Claro, aquí la gente intentó huir de la ciudad. ¡HUIR! Enseguida se bloqueó todo. Ahora yo voy a tener que limpiar la almendra también. ¿Cómo ponen la...? ¿Cómo ponen la...? Bueno, de caos, de post-caos. O sea, de una situación post... Además de que haga poco tiempo. ¿No hay amenazas? Experiencia pa'l body. Vale. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo puedo coger la...? Vale. Nevermind. Botiquín, guapis Vale, pues voy a usar un botiquín Y cojo el otro Perfecto Como veis esto es ya aleatorio O sea, esto, vas explorando la ciudad Y te encuentras una mierda de estas ¡Para que se descanse! ¡Para que se descanse! ¡Tenemos que estar en algún lugar! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga tira! ¡Arrea! ¡Arrea! ¡Venga tira! ¡Que quiero pasar ahí a ver que hay! Así me gusta Vale Guantes de caza Guapis Recoger Pues equipar Directamente Perfecto Y ahí tenemos un botiquín O sea que no es Una vez que te pones a hacer cosas y tal Sobre todo cuando puedes llevar ya tres botiquines No es tan difícil el tema de Eso de encontrar botiquines y de mantenerte Cazaqueta militar genial Madre mía Que genial es que vamos a hacer Atentos Genial Genial Que bueno Vale y esto Se supone que son Vale Entradas subterráneas Es lo amarillo Es lo amarillo Madre mía Madre mía como Fijaros como está todo de De maletas Ropa Se acordó de dormir Y la gente pues claro Buscando por ahí Ok 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 Están torturando a alguien Ahí Ah por ahí es donde Por aquí es por donde hemos entrado A ver por el otro lado Donde vamos No no estamos aún en la zona oscura Debe ser por aquí Bueno vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Lo voy a parar aquí Y en el próximo vídeo El último Va a tratar Solo de la zona oscura Si os parece bien Vale Así que nada gente Lo dejo aquí Muchísimas gracias por acompañarme Espero que os esté gustando Que os lo estéis pasando genial Viendo este vídeo Habéis visto que vos más ¿Cómo se dice? Enfática Pongo ¡Ay si estoy pasando bien! En fin No os canso más Nos vemos siempre Que vosotros queráis En el próximo vídeo De Tom Clancy De División Beta ¡Chao!